Saludos, mi nombre es Marco Ramírez y soy ingeniero de Sistema. Les voy a presentar un tema de la asignatura Ciencia y Tecnología. El tema a tratar en esta asignatura son los inventos, la cual se van a presentar los inventos antiguos y modernos. Inventar. Inventar es hallar algo nuevo o desconocido hasta ese momento. Proviene de la palabra en latín inventum y a lo largo de la historia hubo personas que se han dedicado a inventar, es decir, descubrir algo nuevo y útil para el hombre. Ahora veremos los inventos cronológicamente. Tanto, veremos en que año se creó y su inventor o precursor. Comenzamos con la rueda, la cual fue inventada en el siglo 35 antes de Cristo. Y esta se considera uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Tornillo de Arquímedes, que fue creado o inventado en el siglo 3 antes de Cristo. La teoría sobre el átomo, que fue inventada en el siglo 5 antes de Cristo por el señor Demócrito. El ábaco, creado en el año 1300 antes de Cristo por los chinos. La densidad. Este descubrimiento fue en el siglo 2 antes de Cristo por Arquímedes. La cual él plantea y resuelve el problema de calcular el volumen de una corona, o sea, un cuerpo irregular, por la cantidad de agua desplazada. Gracias a este descubrimiento, podemos hablar hoy en día de la densidad. La brújula. En el año 121 antes de Cristo, esta fue creada por los chinos. La imprenta. En el año 1440, Gutenberg inventa estos caracteres móviles de metal para la imprenta. El telescopio, en el año 1608, creado por Hans Lindberg, inventa el primer telescopio. La ley de la teoría gravitacional, descubierta en el año 1665 por Newton, la cual enuncia la teoría sobre la gravitación universal. La primera máquina de vapor, creada en el año 1705 por Thomas Newcomen. El pararrayos. En el año 1753. Paul Franklin. Este formula la teoría sobre existencia de electricidad en la atmósfera e inventa el pararrayos. El vagón a vapor autopropulsado, creado en el año 1768 por Nicholas Joseph Cunard. Este construye un vagón a vapor autopropulsado. La máquina mecánica de habla, en el año 1769 por Wolfgang von Keppelin, desarrolló esta máquina mecánica de habla. Considerado el primer sintetizador de voz del mundo. La modificación de la máquina a vapor. Esta fue en el año 1769 por James Watt, que mejoró la máquina a vapor. La primera calculadora, en el año 1774, fabricada por Phyllis Matthews Hahn. El primer submarino, en el año 1775, creado por David Boucherner. La invención de la prensa de copia, en el año 1780, creada por James Watt. La máquina a vapor, creada en el año 1782 por James Watt. Construye la máquina a vapor de doble efecto. Antes, ya se había inventado varias máquinas de vapor, pero esta fue la que se utilizó para la fabricación de objetos en la revolución industrial. El globo aerostático, creado en el año 1783 por los hermanos McGuffer. Elevan su primer aerostato, lo que hoy se conoce como globo aerostático. El telar mecánico, en el año 1785, se inventa el telar mecánico por Edmund Carrier. Vapor a la navegación, en el año 1788 por Fulton, aplica el vapor a la navegación para mover los barcos. El telégrafo, creado en el año 1793 por Claudio Chapier. La pila eléctrica, en el año 1800 por Alessandro Porta. Inventa la pila eléctrica que lleva su nombre. La máquina de fabricación de papel, creada en el año 1803 por Henry y Sirle Fordriniar. Estos desarrollan la máquina de fabricación de papel. La locomotora a vapor, creada en el año 1804. Esta fue la primera locomotora, creada por Richard Trevitt. La prensa de impresión, en el año 1810 por Frederick Koenig. El motor eléctrico, en el año 1821 por Michael Faraday. La primera línea pública de ferrocarril, en el año 1825. La primera línea pública de ferrocarril, en el año 1825. Esta fue creada en Inglaterra. La cámara fotográfica, en el año 1826 por William Tarpon. La turbina de agua, creada en el año 1827. Esta fue la primera turbina de agua y patente del primer propulsor para barcos. El telégrafo eléctrico, en el año 1830. El telégrafo eléctrico, en el año 1830 por Charles Waystone y William Hood, en Inglaterra y Samuel Morse, en los Estados Unidos. Desarrollan el telégrafo eléctrico, el dinamo y motor eléctrico, en el año 1831 por Michael Faraday. El telégrafo, en el año 1838 por Morse. Este patente patenta el telégrafo. Además, inventa el famoso código Morse, para transmitir mensajes. La bicicleta, creada en el 1839. Por el herrero Chris Patrick Matt Millen. La pasteurización. La pasteurización, creada en el 1850 por Louis Pasteur. Invención de la bombilla, en el 1854 por Henry Goldberg. La teoría de Charles Darwin, en el año 1859. El motor a gas, en el 1860. Desarrollado por Jim Eternin-Lenoy. Homigón armado, en el 1867 por Joseph Monier. La tabla periódica, creada en el año 1869 por Dimitri Mandela. El teléfono, en el año 1875 por Alexander Grant Bell. El primer refrigerador, creado en el 1875 por Karl von Linden. El motor de explosión de gasolina, creado en el 1876 por Nicholas August Otto. El fonógrafo, creado en el 1877 por Thomas Alva Edison. Patentó más de mil inventos a lo largo de su vida. La locomotora eléctrica, en el 1879, esta fue la primera locomotora eléctrica por Werner von Simon. La lámpara de incandescencia, creada en el 1880 por Thomas Alva Edison. El abastecimiento de energía, creado en el 1881 por George White Westinghouse. La turbina de vapor, creada en el 1883 por Karl von Linden. Los motores de gasolina, creado en el 1886 por Karl von Linden. Las lavavajillas, creado en el 1886 por Giovanni Korskrantz. Las ondas electromagnéticas, en el 1888 por el científico llamado Hertz. La radiografía, inventada en el 1895 por Guillermo Marconi. Cámara de video, esta fue la primera cámara de video en el año 1895 por los hermanos Lewis y August Lumeter. La radioactividad, creada en el 1896 por Anthony Henry Berger. La aspirina, creada en el 1897 por Felix Hoffman. Los tubos de rayos católicos. Los tubos de rayos católicos, creados en el 1897 por Karl Ferdinand Brown. El primer motor diésel, en el 1897 por Karl Ferdinand Brown. El electrón, en el 1897, descubierto por el científico llamado Thomson El polonio, en el año 1898, por los esposos Curry descubren el polonio Aeroplano con motor, en el 1903, por Wilbur y Aubrey Wright, los hermanos Wright La relatividad, descubierta en el 1905, por Albert Einstein La cromotografía, descubierta en el 1906, por Michael D. Swett El núcleo atómico, descubierto en el 1911, por Rutherford La primera línea de ensamble de autos, fue creada en el 1913, por Henry Ford El autogiro, en el 1923, por el español Juan de la Sierva La televisión y primer cohete, en el 1924 Jones Berg, realiza la primera transmisión de televisión Y Goddard, lanza el primer cohete propulsado con combustible líquido La teoría del Big Bang, en el 1927 Esta teoría fue por George Lemaitre La penicilina, creada en el 1928, por Alexander Fleming La turbina a gas, creada en el 1930 El primer microscopio, creada en el 1931, por Ern Ruska La primera bomba atómica, creada en el 1934, por Leon Zaglar El primer robot humanoide, creado en el 1937, llamado Electro Por la compañía White Western House Electric Corporation El bolígrafo, creada en el 1938, por el periodista húngaro, Laszlo José Viró La división del átomo del uranio, descubierta en el 1938, por los científicos Otto Hahn y Fritz Stratmayn La primera computadora, creada en el 1941, esta fue llamada la Z3, por Conrad Susser La pila atómica, creada en el 1942, por Enrico Fermi El microondas, en el año 1943, por el Dr. Percy Spencer El primer transistor electrónico, creado en el 1948, fue fomentado por William Chalkly, John Bardeen y Walter Brattain La tarjeta de crédito, creada en el 1950, por el americano Rand Shader La primera central nuclear, en el 1954, esta está ubicada en Moscú La fibra óptica, en el 1955, por Narinder Singh Kapani La era espacial, en el año 1957 El microchip, creado en el 1958, por el ingeniero Jack Clay Kilbury El primer humano en el espacio, en el año 1961, su nombre era Yuri Gangari La fregona, creada en el 1964, por Manuel Hallon Los circuitos integrados, creados en el 1964, por Jack Kilbury El primer hombre en la Luna, en el año 1969, Apolo 11 El procesador Intel, en el 1970, desarrollado por la compañía Intel La primera calculadora de bolsillos La primera calculadora de bolsillos Dinatat, en el año 1973, por Martin Cooper El Puffty, en el año 1975, por Art Fried Apple II, en el año 1977, creado por la compañía Apple El disco compacto, CD, creado en el 1979, por Sony y Philly El Internet, en el 1980 La primera computadora personal, creada en el 1981, por la compañía IBM El VIH, descubierto en los años 1983 y 1984, por Luth Montaner, de Francia y Robert Gallo, de Estados Unidos El primer libro en un CD, eso fue en el año 1992 El primer libro fue la Biblia El nacimiento del Internet, en el año 1993 El grafeno, en el año 2015, André Hain y Constantin Hasta aquí fue todo, espero que les haya gustado La enseñanza de los inventos antiguos y modernos El nacimiento del del año aucun El aumento de los inventos antiguos y modernos Los inventos antiguos, más raps swell